Y para Heide Barzola, vamos Y esta vez grabando con Tuqueya TV Y vamos, llegamos al barrio Chaupimarca Pachascucho Con Marco Barzola Maurate Vamos, Pulito Chaupimarca Ahí está, seguimos, seguimos Vamos, maestros de la orquesta Bailen pues, maestros, bailen Se mueren de frey y no quieren bailar Y cómo baila, cómo baila Cristian Hernán Rojas Barzola Amo, sentimiento Amo, bueno Él lo mueve, Toto Muévanlo pues, maestros Él lo mueve, lo mueve, Toto Así, así Vamos, Gino, muévelo Una bonita más Una bonita más, maestro Y muévelo, 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 Toto Y muévelo, 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 Toto Así, así Suá, 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 suá Creo que el que más lo mueve es Gino Vamos Y para Marco Barzola Maurante nos dice Conchitos Blancos, Chaupimarca, Pachascucho Y nos vamos al barrio Cántara Serileiva Damián Cántara Serileiva Damián Cántara Serileiva Damián Eres un canalla y sin vergüenza Pero de tus traiciones, mi amor Nunca, nunca me olvidaré Vamos a nuestros A ver, ¿qué se está acabando ya? De ella ¿Cómo dice? Cántalo Cariñito mío Quiero darte un besito Porque me desprecias Si mi corazoncito es para ti Cariñito mío Quiero darte un besito Porque me desprecias Si mi corazoncito es para ti Así, así Pero de tus traiciones Nunca me olvidaré Eres un canalla y sin vergüenza Pero de tus traiciones Nunca me olvidaré Eres un canalla y sin vergüenza Vamos, Selena Marzón Ortega Vamos ya Sí o no Y para Margarita Hilario Nos dice saludos para el barrio Juventud Independiente ¡Qué coña! Ahora me encuentro en otros pasos ¿Qué importa? Así lo has Así se baila y le voy a pa' acá Ahora me encuentro en otros pasos ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Así lo has Ay, sí, se baila y le voy a pa' acá ¡Qué bonito! Vamos Yeli Valga Núñez Y para Cintia Evelyn Vázquez Arias ¿Qué importa? No sé si baila y le voy a púmedina ¿Qué importa? Sí hablábamos ¿Qué importa? Gracias.